Vecinos del fraccionamiento Los Mesquites, ubicado en la zona poniente de la ciudad, se han visto en la necesidad de organizarse para salir por las noches con machetes y palos a vigilar las calles de la zona, debido al alto índice delictivo y a la falta de seguridad pública. Según comentan algunos habitantes de dicho fraccionamiento, durante las últimas semanas se ha presentado un excesivo número de asaltos y robos durante las noches, efectuados por presuntos delincuentes que se ocultan entre las oscuras calles que forman parte del lugar, ya que el alumbrado público es limitado e ineficiente, señala Francisco Octavio, quien es presidente de colonos, en el fraccionamiento no hay alumbrado, y esto se debe a que el municipio no se puede hacer cargo de dicho fraccionamiento debido a que este último no está municipalizado. Según les comentaron en presidencia, cuando intentaron tener un acercamiento con las autoridades, debido a que el municipio les solicitó conformar un comité de colonos para poder ser atendidos, se han reunido en diversas ocasiones para organizarse y conformarlo, quedando de esta manera el señor Francisco Octavio como líder de colonos, además de designar dos vocales por cada calle del fraccionamiento. Sin embargo, hasta el día de hoy no han recibido una respuesta por parte del municipio. Derivado del problema de inseguridad, cerca de un 40% de las casas se encuentran abandonadas, lo que influye para que la delincuencia se siga incrementando, llegando a tal grado que los vecinos se han organizado para salir por las noches, armados con palos y machetes, a vigilar las calles del fraccionamiento, especialmente en la avenida Independencia, la cual es la entrada principal al fraccionamiento y el lugar donde se han registrado más asaltos últimamente, ya que durante las noches varias personas regresan de trabajar y son víctimas de la delincuencia, principalmente jóvenes y mujeres, con imágenes de Rosa Duarte. Informó para Vía Noticias, Ángel Galindo.